Sí, Javier Ayuso, portavoz de Emergencias Madrid. El suceso más destacado y más lamentable de esta noche buena ha sido un incendio que ocurrió sobre las 2 de la mañana en la calle Españoleto, en el número 20, en una vivienda de la segunda planta. Los vecinos vieron salir el fuego por una de las ventanas, entonces fue cuando avisan a los servicios de emergencia. Los primeros en llegar es una patrulla de policía municipal que estaba por la zona, que ante la alerta de que había personas en el interior, logran romper la puerta, pero no pueden acceder al interior de la vivienda porque estaba la casa totalmente inundada de humo. Cuando llegan los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entran en la vivienda, las dos personas estaban en el dormitorio, estaban en parada cardiorespiratoria a consecuencia de la inhalación por humo y los sanitarios de SAMU Protección Civil, a pesar de estar durante aproximadamente media hora haciéndoles la reanimación en el portal del edificio, tan solo pueden confirmar el fallecimiento debido a que presentaban una importante intoxicación por inhalación de humo. El incendio fue en el salón, el problema es que se inundó toda la casa de humo y cuando llegan los bomberos a rescatar a estas personas, pues ya estaban en parada cardiorespiratoria. El incendio además se solventó rápidamente porque simplemente era el salón lo que estaba afectado. No, las causas las desconocemos.